A bailar El ula 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 El ula 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 es un baila todo da Los bailan los chiquillos nomas para jugar Los bailan los gorditos para adelgazar Y lo gusta todo el mundo porque de modesta Virando el, virando el, virando el ula ula Tu no debes bailar para que tu cintura empiece a adelgazar Por eso yo te invito, yo te invito a bailar El ula 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 que de moda está Ay, ay, ay A gozar, a gozar El ula 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 El ula 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 es un baila todo da Los bailan los chiquillos nomas para jugar Los bailan los gorditos para adelgazar Los goza todo el mundo porque de modesta Virando el ula ula tu no debes bailar Para que tu figura empiece a adelgazar Por eso yo te invito, yo te invito a bailar El ula 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 que de moda está Ula ula por aquí, ula ula por aquí, ula ula por allá Meneando las caderas a todo lo que da Ula ula por aquí, ula ula por allá Ahora con los brazos a todo lo que da Pasito para adelante, pasito para atrás Meneando la cintura a todo lo que da Pasito para adelante, pasito para atrás Girando el ula ula a todo lo que da Cumbia Es el Mazore Cumbia de revés Cumbia de revés Es un nuevo ritmo, revo ritmo, revo ritmo espectacular Es un nuevo baile que te va a gustar Todos a la pista, todos vamos a bailar Y el que esté bailando de reversa para atrás De reversa para atrás Baila para un lado, baila para el otro Dale de revés De revés De reversa Vétele en primera Vétele en segunda Dale de revés Cumbia de revés Cumbia de revés, cumbia de revés, cumbia de revés, cumbia de revés Mic Mic Ay, 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 ay esta cumbia si me gusta a mi Ay esta cumbia si me gusta a mi Porque tiene movimiento que, porque tiene movimiento que Se baila así como yo, mírame, muévete Oye como suenan los tambores, al ritmo que suenan los timbales Oye como suenan los tambores, así son alegres mis amores Que suenan esos cueros, muchachitos Muy bien, muchachitos muy bien, muy bien, muchachitos muy bien Ay, ay, ay esta cumbia si me gusta a mi Ay esta cumbia si me gusta a mi Porque tiene movimiento que, porque tiene movimiento que Se baila así como yo, mírame, muévete para allá Oye como suenan los tambores, al ritmo que suenan los timbales Oye como suenan los tambores, así son alegres mis amores Muévete chiquita Muy bien, muchachitos muy bien Muy bien, muchachitos muy bien Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Y con toda la vida abunda, aquí está Hechizo de cumbia Fami, 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 no bien la critican porque está muy delgadita Dice que no tiene nada, pero para mí está rica A mi novio la critican porque está muy delgadita Dice que no tiene nada, pero para mí está rica Tiene campeonato en nada, nada por delante y nada por detrás Tiene campeonato en nada, nada por delante y nada por detrás Ah, pero qué tal se mueve cuando la vemos bailar Con su rico movimiento, como nos hace gozar Ah, pero qué tal, pero qué tal se mueve Ah, pero qué tal se mueve Ah, pero qué tal se mueve cuando la vemos bailar Así como ella se mueve, todos quieren bailar Con su rico movimiento, como nos hace gozar Ah, pero qué tal se mueve Y esto va para un amiguito Vamos A ti Ni con uno ni con dos Cuenta tres o cuenta cuatro Yo te juro comparito Ni con veinte me borracho Sabroso sería morir Bajor es una borrachera Y un negrito colombiano Pa' bailar donde quiera Con cuatro pa' que te vela Cantaba la tía María Con cuatro pa' que te vela Y una media me lleve Con cuatro pa' que te vela Que me dio Jesús María Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Aunque diga ya acabó Que ahí no verá en Palenque Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Música ¡Muema! ¿Cuándo viniste y cuándo te va? Yo vine mañana y me voy a ir ¡Muema, el odiablo! ¡Otra vez diciendo la cosa Rivera! Música Yo quiero contarle a todos Lo que a mí me sucedió Cuando iba por el sol Oiga lo que me pasó Iba caminando por ahí Cuando de repente apareció Era un oso grande y polar Que a mí me quería robar Me roba, me roba El oso polar Me roba, me roba Me va a llevar Me roba, me roba El oso polar Me roba, me roba Me va a llevar Música ¿Dónde estabas? Mi piripao Estamos buscando Con amor Para toda la suñecachula Música 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 Yo soy el piripao Y aunque no soy muy carita Pero al de ser por mi sabor Mi chiquitita que me dicen la guayabita Eres el piripao Y aunque no soy muy carita Ha de ser por su sabor Mi chiquitita que me dicen la guayabita Y si me dicen la guayaba pero Y si le dicen la guayaba Y si me siguen las mujeres Eres el hombre que las quiere A mí me dicen la guayaba pero Y si le dicen la guayaba Y si me siguen las mujeres Eres el hombre que las quiere Música Las mezclas que estás escuchando y bailando Música Yo no tengo un carro de daño Hay mucho menos un rampa de aquí Hay muy apenas un bolso de mami Y lo compré para ti Que no tiene un carro de daño Mucho menos un jaguar Mucho apenas un bochito Mi mami lo compro solo para ti Y si me dicen la guayaba pero Y si le dicen la guayaba Y si me siguen las mujeres Eres el hombre que las quiere A mí me dicen la guayaba pero Y si le dicen la guayaba Y si me siguen las mujeres Eres el hombre que las quiere Eres el hombre que las quiere Eres el hombre que las quiere Hay un nuevo ritmo Un nuevo ritmo Ritmo tropical Ritmo tropical La gente lo siente La gente lo siente Lo siente al bailar Lo siente al bailar Se baila muy fácil Se baila muy fácil Y muy peculiar Y muy peculiar Moviendo caderas Moviendo caderas Todos a gozar Todos a gozar Cumbia Ritmo sencillito Ritmo fácil Fácil pa tocarlo Pa bailarlo Esto nuevo, nuevo Y la cumbia Cumbia de mi tierra Para ustedes El ambiente, el ambiente, el ambiente Pa bailar mi ritmo Pa bailar mi ritmo Pa bailar mi ritmo Necesitarás Mover las caderas Sin perder compás Tan fácil bailarlo Se divertirán Los chicos y grandes Todos por igual Todos por igual Cumbia Ritmo sencillito Ritmo fácil Fácil pa tocarlo Pa bailarlo Esto nuevo, nuevo Y la cumbia Cumbia de mi tierra Para ustedes Ritmo fácil Ritmo fácil Ritmo fácil Ritmo fácil Ritmo fácil Ritmo fácil Bailando Cumbia to Tendeja ¿Cómo se me tiran? Mueve la colita pa' allá Otra vez Mueve la colita pa' acá Ay amorcilla Mueve la colita pa' allá Qué rico Mueve la colita pa' acá Mueve la colita pa' allá Que viene bien sabrosona Y que ese güiro marque bien este ritmo Para alegrar a toda esa gente gozona Yo quiero ver la pista llena Y entonces Es que la fiesta ya se puso de ambiente Y si es que ven a todo el mundo bailando Es que yo sé lo que le gusta a mi gente Porque yo soy el mensajero del sabor El mensajero del sabor El mensajero Y mi consigna es alerar su corazón El mensajero del sabor El mensajero Desde mi tierra para todos con amor El mensajero del sabor El mensajero Y este es mi ritmo guapachoso y sabrosón El mensajero del sabor El mensajero A mi me gusta Bailar la cumbia de lazo A mi me gusta Bailar la cumbia de lazo Y no soltar la pareja Y hombre Y no soltar la pareja Y hombre Y me disgusta que me pida separado Y me disgusta que me pida separado Que pasa bien su problema Y hombre Que pasa bien su problema Y hombre DJ A mi me gusta Bailar la cumbia de laza A mi me gusta Bailar la cumbia de laza Y no soltar la pareja Y hombre Y no soltar la pareja Y hombre Y me disgusta que me pida separado Y me disgusta que me pida separado Que pasa bien su problema Y hombre Que pasa bien su problema Y hombre Que baja loca A mi busca pies Me van a hacer perder el paso Porque soñé que el calabazo Bien sabroso va a amanecer Y si no quiere amanecer La misma baila a mi meza Sigo bailando a la cumbia Ay la cumbia de laza La cumbia de laza La cumbia de laza ¡Cumbia! ¡Molita! ¡Vaya Tichurri!